No sé cuántos me fallaron Cuántos volvieron de nuevo Ahora es que todo ha cambiado Ya no sé ni si me quiero Mucho amor pa' mis hermanos Juro que os regalo el cielo No te sueltes de mi mano Mami, quédate, te quiero En la mesa un par de gramos En mi pecho hay agujeros Yo no soy el que ha cambiado Solo quieren el dinero Tengo todo planeado En mi cuenta un par de ceros Dale cuando quieras, vamos Tú es mami, yo te llevo No te sueltes de mi mano No te sueltes de mi mano No te sueltes de mi mano No te sueltes de mi mano